¡Aprendo en casa! ¡Modo vacaciones! ¡Vacaciones! Podemos jugar, saltar y explorar Estar en camino y disfrutar Podemos leer, creer y cantar Compartir historias e imaginar Todo el tiempo aprendo, esté donde esté En nuestras vacaciones también lo haré Aprendo en casa, bordo vacaciones Aprendo en casa, bordo vacaciones ¿Y qué mejor que hacerlo con la música que trae? ¡Anda musicrando! Bienvenidas, bienvenidos al taller de música Mi nombre es Lilia, me dicen Lili Y los acompañaré en estas sesiones musicales Este es un espacio donde cantamos, bailamos, conocemos y aprendemos Cómo suenan los instrumentos musicales Y las diferentes músicas del Perú y del mundo También construimos nuestros instrumentos con materiales que hay en casa Y así ¡Ando musica creando! ¡Ando musica creando! ¿Y tú? ¿Tienes ganas de jugar? ¿Sí? ¡Ven! ¡Vamos! Recuerda que en la sesión anterior Nuestra amiga Yuracita La Llamita Nos trajo instrumentos musicales andinos de la familia de las cuerdas Conocimos el charango, el chillador y el arpa Y también aprendimos una canción bilingüe Que tenía palabras en quechua y palabras en español Hoy vamos a jugar con esta canción y con movimientos de nuestro cuerpo ¿Cómo podemos representar con nuestro cuerpo un pececito? Y con nuestras manos Ay, yo lo voy a representar así al pececito Y casita, o así chay A ver, un techo grande, un techo más chiquito A mí me gusta así Voy a hacer mi techito ¿Están listos para la canción? ¡Pa! Chaluas chay, chaluas chay ¿Dónde está tu casita? Chaluas chay, chaluas chay ¿Dónde está tu casita? Huasichay, huasichay Debajo de la agüita Huasichay, huasichay Debajo de la agüita ¿Y cómo crees que podríamos hacer paloma, urpicha? Con el cuerpo tal vez unas alas grandotas ¿Y con las manos? Ya sé, voy a juntar mis dedos pulgares Y voy a mover las alitas Urpicha, urpicha ¿Dónde está tu casita? Urpicha, urpicha ¿Dónde está tu casita? Huasichay, huasichay Encima de una rama Huasichay, huasichay Encima de una rama Ahora viene Curucha El gusanito ¿Cómo podría ser un gusanito con mi cuerpo? A ver, probamos Y con el dedo ¡Oh! ¡Oy la Curucha! Curucha, Curucha ¿Dónde está tu casita? Curucha, Curucha Curucha ¿Dónde está tu casita? Huasichay, huasichay Debajo de la tierra Huasichay, huasichay Debajo de la tierra Hola ¿Estaban ustedes escuchando la canción de los animalitos? Sí, a ellos les gusta mucho cantar y saludar Vino un patito lindo y bonito Y me saludo Y me saludo Llamo a su amigo Un lindo gatito Que me saludo Saluda el pato Saluda el gato Con mucha emoción Vino su amigo Un lindo chanchito Que me saludo Que me saludo Saluda el pato Saluda el gato Saluda el chanchito Con mucha emoción Vino su amigo Un lindo Un lindo zancudito Que me saludo Sin besito Saluda el pato Saluda el gato Saluda el chanchito Saluda el zancudo Con mucha emoción La canción del final Se acabó Se acabó Se acabó Terminó Se acabó Se acabó La sesión Ya se acabó Ando música creando Ando música creando Ando música creando Ando música creando Con esta música maravillosa Me siento de buen humor Y bastante relajado Así que ya saben Siempre listos Y preparados Hasta la próxima Amigas y amigos Amigas y amigos